La verdad es que funcionaba muchísimo mejor que funcionan ahora, porque por la crisis que estamos atravesando y por el trabajo que apenas hay trabajo en Talavera, pues la verdad es que esta es la cosa muchísimo más floja que antes. Antes la verdad es que funcionaba bien, todo el mundo ganaba dinero, la gente tenía ganas de salir, tenía sus ahorritos, podía darse un capricho y ahora la verdad es que la cosa está mucho más tranquila, por supuesto. Pues hombre, hacemos lo que podemos, bajando un poquito los precios, manteniendo los precios, no se puede subir nada, aunque a nosotros no lo suben todos, porque la verdad es que los precios, los impuestos, la luz, el agua, todo ha subido bastante y no acorde a cómo está la situación. Nosotros tenemos que seguir manteniendo nuestros precios, porque así está la cosa. Pues soluciones, pues como esto no cambie y la gente no empiece a crear puestos de trabajo y esto se empiece a mover, yo creo que la situación en Talavera ha estado bastante mal. ¿Alguna iniciativa o algo que te lo darán a los políticos aquí de Talavera o a nivel regional? Pues hombre, decir a los políticos solamente que si pudieran hacer algo para crear puestos de trabajo o traer algún tipo de industria a Talavera o algo, que es lo que hace falta, que Talavera tiene muchísimo parado y Talavera no tiene nada ni de industria ni nada, lo único que había era la construcción, la construcción se ha paralizado completamente, antiguamente había ganadería y agricultura, actualmente tampoco hay nada y el textil antiguamente también funcionaba muy bien en Talavera y actualmente en el textil pues nada de nada tampoco. Lo único que queda es el comercio y la hostelería y al no haber trabajo ni ningún otro tipo de gremio, pues la hostelería y el comercio se ve afectada por todo eso. Gracias. Gracias. Gracias.